Muy buenos días chicos, el día de hoy vamos a hacer la clase de personal social pero el curso de geografía, muy bien, fecha 23.4 del 2020. Vamos a hablar del ecosistema de los manglares, algo corto pero te voy a hacer recordar que este tema no está en la guía, te repito, el tema del día de hoy no está en la guía pero como estaba haciendo te voy a dejar un pequeño trabajo de referencia con el tema del día de hoy. Bien, ¿tú sabes qué son manglares? Si no lo sabes, ya, vamos a ir investigando qué son los manglares, qué animales puedo encontrar ahí, cómo se crea, eso lo vas a analizar tú buscándolo en internet o si tienes libros, búscalo en los libros. Te dice que los manglares son un tipo de ecosistema costero y húmedos, muy representativos de las zonas tropicales y subtropicales, sobre todo de regiones pantanosas e inundadas. Son ecosistemas muy ricos en cuanto a la biodiversidad que surgen del estrecho contacto entre el ambiente terrestre hacia la tierra y el marítimo, muy bien. Hay variedad de manglares dentro de nuestro país, ya, hay manglares, sí, pero también podemos encontrar manglares en África, Asia y también en Oceanía. Claro que están distribuidas, están distribuidas para que tú puedas verlos y la variedad que hay también. Si tú hubieses, si no, si tú hubieses visto en África, listo, en dibujos o en películas, los manglares son pequeños ecosistemas de que, ¿Ves? ¿Ves? Aquí está el desierto, ya todo es desierto, pero justamente aquí, ¿qué hay? Agua, hay agua y siempre hay una isla pequeña aquí que le sale palmeritas, ¿no? Ya, eso se llama ecosistema. Ese es un ecosistema que sale, que filtra el agua e ingresa y se hace así. También podemos encontrarlos aquí, también. Pero, cada ecosistema, ¿qué es lo que pasa con el ecosistema? Que, cada ecosistema tiene sus regiones y una variedad de animales dentro de ellos. Esto sería el tema del día de hoy. Te voy a dejar un par de preguntas dentro de este video. Ojalá que, si es que no te ha quedado claro, me hagas las preguntas. O también, investiga qué manglares hay en el Perú, para que tú te des cuenta. Y si en algún momento tienes la opción de viajar, sabes a dónde puedes ir, para que puedas ver, ¿no? El ecosistema de un manglar. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco su atención. Gracias.